DJ 13K DJ 13K El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mis cinco cojones Lo que diga la ley Son las fichas, el tranq, el doble seis El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mis cinco cojones Lo que diga la ley Son las fichas, el tranq, el doble seis Nos dimos el galete, hasta las siete Pero si de las ocho recoge el motete Hoy vamos a perrear como se debe Que dicen que vaya como la nueve De la mía que lo que Mami dime a ver, como tú te mueves Hay que darte un ye Esto es pa' que goce, pa' que cambie el pose Te aprendí en fuego, llama al nueve once Un, 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 un Un, un, un Un, 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 un Un, 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 un Un, 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 un Un, 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 un Un, 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 un Un, 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 un Un, 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 un Un, 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 un Un, 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 un Si hay rumba, no quiero más nada Yo lo que vine fue a pasarla bien ¿Cuál es el can? Que yo me activo Dime que lo que es que tú quieres conmigo Son el tempo, bien agresivo Pero te advierto que dejé el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa Y tú lo he visto muchas veces Por más que disimule, ya lo sé Sé, sé, sé Sé que tenis la que quieres de mi boca Cuida que si te toca No la quieres parar Ay, ay, ay Sé que tenis la que quieres de mi boca Cuida que si te toca Yo te quiero Para esta noche llorando Lonely Para esta noche llorando Lonely Para esta noche llorando Lonely Monely Monely ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!